El beach tenis se sigue esparciendo por la región del Bío Bío. Esta vez fue el club de campo Bellavista escenario de otro torneo de este deporte de moda. Algo que esperábamos, la idea es hacer esto un poco más masivo, que la gente se empiece a integrar, que se dé cuenta que lo puede jugar cualquier tipo de persona, no solo ex tenista. Hasta ahora se han integrado puro ex tenista, porque el deporte aún no ha sido tan masivo como nosotros esperábamos. Pero la idea es que juegue todo tipo de gente de distintas edades, ojalá gente más adulta, gente que está en la casa, que no sabe qué hacer. Pero la diferencia entre los que jugaron tenis y los que no, sí se notó. Jugamos poco, ellos tenían puntos ATP, jugaban torneos de tenis muy importantes en este país. Es difícil moverse acá con la arena, el salir explosivo, y los otros jugaban mejor, sí, eran mejores, no hay nada que hacer. Y aquellos que sí juegan tenis, dan una explicación acerca de por qué se les hace más fácil. A la persona que juega un tenis se le hace muy fácil a los doblistas, se le hace muy fácil jugar el tenis, ya que es solo volea, es ataque, es estar en la red, es atrapar la pelota antes, anticiparse, entonces es muy parecido. Los propulsores de este deporte quieren que se siga masificando, por lo mismo habrá un verano lleno de beach tenis.